En el vídeo de hoy vamos a ver todas las posibles combinaciones de CPU y GPU para conseguir el mejor combo sin tirar nuestro dinero a la basura y lo más importante, consiguiendo los mejores resultados en gaming. Te iré mostrando las diferentes opciones de procesadores y tarjetas gráficas que podremos combinar y los iré categorizando por presupuesto. Te dejaré todos los links a Amazon de los diferentes componentes que aparecerán en el vídeo por si quieres ir a echarles un vistazo. Pero antes de empezar, con las posibles combinaciones te tengo que avisar de que no existe la combinación perfecta y no te vas a librar del tan temido cuello de botella por completo. Es decir, siempre debemos de tener esto presente y encontrar un equilibrio para que esto no afecte al rendimiento óptimo de nuestro PC. Además, también tengo que añadir que las combinaciones entre los diferentes componentes también variarán dependiendo de cuál sea el uso al que quieras dar a tu PC. Si bien lo que quieres es exclusivamente para gaming, o en cambio lo vas a usar para productividad o algún tipo de software en concreto. Para esto, debes de estar informado al detalle del uso y funcionamiento tanto de la CPU como de la GPU. En este vídeo nos centraremos sólo en combinaciones para gaming. Lo primero que debes saber y la primera recomendación es que si buscas una combinación para gaming, tu mayor prioridad es la tarjeta gráfica. Es decir, de nada sirve invertir demasiado en el procesador si luego reduces tu presupuesto en la tarjeta gráfica. Obviamente, buscando un equilibrio entre CPU y GPU para no tener problemas de rendimiento. Pero ya te adelanto que no vas a necesitar procesadores como Intel i9 o AMD Ryzen 9 para montar la mejor tarjeta gráfica del mercado, a no ser que tengas un presupuesto ilimitado y quieras lo mejor que existe. En ese caso, pues besa por ello. Otro factor a tener en cuenta es la resolución a la que juguemos, puesto que a mayor resolución más carga de trabajo tendrá nuestra tarjeta gráfica y menor será la carga en la CPU. Esto es importante, dado que necesitaremos una buena cantidad de VRAM en nuestra tarjeta gráfica para mover los juegos a altas resoluciones. Teniendo todo esto claro, pasamos a ver las combinaciones más económicas. Por parte de AMD, encontramos el Ryzen 5 5500 y por parte de Intel el i3-12100F, con precios similares y un rendimiento muy parecido, a excepción del Intel que puede mejorar su rendimiento en algunos títulos. A pesar de esto, el AMD Ryzen 5 5500 cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, mientras que el Intel i3-12100F cuenta con 4 núcleos y 8 hilos. También podemos encontrar en el mercado a su sucesor, el 13100F, pero en mi opinión no merece la pena, dado que este es prácticamente igual en prestaciones al 12100F, solo que tiene frecuencias ligeramente más elevadas y suele tener un precio mayor, pero esto ya es decisión tuya o bien que lo encuentres a un precio inferior de que el 12100F. Pero ojo, en el caso del Ryzen 5 5500, no cuenta con compatibilidad con PCI Express 4.0, y esto tienes que tenerlo en cuenta, si vas a montar una tarjeta gráfica con configuración de 8 carriles PCI Express 4.0. Así que debes estar atento, porque si vas a montar alguna de estas gráficas, sufrirás pérdida de rendimiento. Mi recomendación es que si vas a montar este tipo de tarjetas gráficas, pases directamente a la siguiente categoría de combos, o puedes ir a por un Intel i3-12100F. Bien, a la hora de combinar estos procesadores con tarjetas gráficas, podemos optar por gamas de entrada o gamas medias, en el caso de AMD hasta la RX 6700 XT, y por parte de Nvidia hasta la 3060 Ti. En el caso de que estés pensando en ir a por una tarjeta gráfica más potente, de las mencionadas anteriormente, te recomiendo que pases directamente a la siguiente categoría de procesadores. En la siguiente categoría te daré varias opciones tanto para Intel como para AMD. Por parte de AMD podemos encontrar el Ryzen 5 5600 y el Ryzen 7 5700X, y por parte de Intel podemos encontrar el 12400F o su sucesor el 13400F. Pero vamos por partes. En el caso del AMD Ryzen 5 5600 y el Intel 12400F, ambos tienen presión similares. Cuentan con 6 núcleos y 12 hilos, y con un rendimiento similar en gaming. Pero si lo que estás buscando es tener algo más de núcleos, sobre todo en el caso de la productividad, podemos encontrar por parte de AMD el Ryzen 7 5700X, y por parte de Intel el i5-13400F. En el caso del Ryzen 5700, este ya cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, y en el caso del Intel 13400F, aparte de contar con 6 núcleos de alto rendimiento, también cuenta con 4 núcleos eficientes, dado que este está actualizado con la arquitectura híbrida. Estos dos últimos procesadores pueden ser una buena opción si lo que estás buscando es un plus en productividad. Mientras que en gaming, ambos tienen un rendimiento muy similar. Ahora bien, estos procesadores anteriormente mencionado, los podrás combinar con las siguientes tarjetas gráficas. En el caso de AMD los podrás combinar hasta la RX 6950 XT, y en el caso de Nvidia podrás montarlas hasta las RTX 4070. Pasamos ya con la última categoría de combos, y en este caso te volveré a dar varias opciones diferentes. En el caso de AMD podemos encontrar el AMD Ryzen 7 5800X 3D, o el Ryzen 5 7600X, y por parte de Intel encontramos al i7-13600KF. En el caso del Ryzen 5 7600X, este es un procesador que cuenta con 6 núcleos, 12 hilos, y también está su variante sin X, que si vas a hacer overclock, este podría ser interesante, dado que te dará los mismos resultados en gaming, y podrás encontrarlo más económico. Este es una buena opción, dado que en su plataforma tendrás soporte por parte de AMD hasta el año 2025, pero ten en cuenta que te saldrá algo más costoso, dado que las placas base son algo más caras, y estás obligado a montar memoria RAM DDR5. Pero si esto te da igual, podrías ir a por el AMD Ryzen 7 5800X 3D. Este cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, y es una muy buena opción, dado que su rendimiento está a la altura de los procesadores topes de gama de ambas marcas, sin la necesidad de gastar demasiado. En el caso de Intel tenemos al i5-13600KF. Este cuenta con 6 núcleos de alto rendimiento, y 8 núcleos eficientes. Este procesador tiene un rendimiento increíble, superando tanto en rendimiento mononúcleo y multinúcleo a los procesadores anteriormente mencionados. Con estos procesadores podrás combinarlos con cualquier tarjeta gráfica del mercado, inclusive la mismísima RTX 4090. Por último, te daré una serie de recomendaciones a la hora de elegir placas base y memorias dependiendo del combo que hayas elegido. Las recomendaciones para las memorias RAM son las siguientes, independientemente de si vas a armar DDR4 o DDR5, lo mínimo serían 16 GB de memoria RAM, pero lo más recomendable serían 32 GB de memoria RAM. En el caso de montar DDR4, lo mínimo recomendable serían a 3200 MHz de frecuencia, y en el caso de las memorias DDR5, si son para Intel, se recomienda un mínimo de 5600 MHz de frecuencia, y en el caso de AMD, un mínimo de 6000 MHz. Pasamos a ver las recomendaciones en placas base, y en este caso seré breve. En el caso de que hayas elegido AMD Ryzen 5000, mi recomendación son placas bases con chipset B550, o si ya tienes una placa base con chipset B450, y quieres actualizar el procesador a un Ryzen 5000, también es una buena opción. Eso sí, debes de tener en cuenta que tienes que actualizar la BIOS, y para ello necesitarás o bien un Ryzen 3000, o bien una placa base que posea BIOS Flashback. Esto te permitirá la actualización de BIOS mediante un pendrive, sin tener ninguna CPU, así que mucho ojo con esto. Si eliges AMD Ryzen 7000, te recomiendo placas base con chipset B650. En el caso de Intel, las recomendaciones son placas base con chipset B660, o B760. Pero en el caso de que elijas un Intel i7-13600KF, las recomendaciones irán por chipset de gama alta, como pueden ser Z690 o Z790. Eso sí, ten en cuenta que las placas bases para Intel tendrás que elegir el tipo de memoria RAM que vas a usar, tanto si vas a usar DDR4 o DDR5, y estas últimas son más costosas, tanto las propias memorias RAM como las placas base, así que debes de tenerlo muy en cuenta. Nada más, espero que este vídeo te haya servido y de ayuda, recordarte que puedes darle a like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!